Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Para ello, solo hay una forma y la forma es que tendrás que abrir tu álbum y seleccionar cualquiera de los stickers que tengas más de uno. Así, supongamos que tienes un sticker de dos estrellas y tienes dos de ellos, así que puedes enviar uno de ellos a tu amigo. Tu amigo recibirá las dos estrellas en lugar de esa pegatina en concreto. De esta forma podrás enviar las estrellas en el Monopoly Go y esta es la única manera. Espero que este video te haya sido útil. Asegúrate de darle al botón me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más videos útiles.